Hola, mi nombre es Tenda y soy un productor de música y esta es mi versión mejor de boosted de esta canción Si te gusta, dale un like y se siente libre de suscribirte a este canal Si tienes una idea de qué canción debería ser mejor de boosted de este canal Se siente libre de dejar tu recomendación en la sección de comentarios de este video Por cierto, puedes encontrar mi propia música en Spotify también Gracias y disfruté ¡Suscríbete al canal! Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú No soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah No eres tú, 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 no eres tú No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Yo no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa